Un circuito mixto podría hacer por ejemplo este ¿Vale? Esto es un circuito mixto Primero no, no, primero tú vas agrupando aquí Suma las dos que están en paralelo, esta va a ser de 5 Y esta es 1 partido resistencia total igual a 1 partido 8 más 1 partido 4 Se hace mínimo con un múltiplo, que es 8, queda 1 partido 8 más 2 partido 8 Esto es 3 octavos, con lo cual la resistencia total va a ser 8 tercios Redondeando 2,67 vamos a poner ¿Vale? Y entonces el total es Y 2,67 ¿Vale? ¿Por qué? 2,67 Y yo 2,7,67 que es la suma de las dos Y ahora tengo que Deshacer El hilo Primero calculo el voltaje Este lo voy a llamar A Y B De estas dos resistencias Entonces el voltaje era Ah, y quiero calcular la intensidad Primero tengo que calcular la intensidad Intensidad, el voltaje partido la resistencia 10 Entonces 1,3 Aprox Amperio Ahora con esa intensidad Calculo los voltajes en A y en B Voltaje en A Voltaje en A sería I 1,3 Por la resistencia Que es 5 El voltaje variaba en los circuitos en C Y Y 1,3 Por 2,67 Este es el voltaje que queda aquí a aquí 6,5 Y aquí 3,47 Con esto Lo tengo casi hecho Porque tengo la intensidad que va por aquí Que es 1,3 Pero No tengo la intensidad que va por aquí Le voy a llamar I1 Y la que va por aquí Que le voy a llamar I2 El caso en lo que sí sé El voltaje queda aquí a aquí Que es Vb 3,47 Entonces usando la fórmula de antes Yo puedo sacar que I1 Yo puedo sacar que I1 es Vb partido de la resistencia 1 ¿Ponemos? Y La resistencia 2 Y la resistencia 3 No, no Esta y esta Y la otra La otra no La otra es 1,3 La intensidad Pero si le llamas Por ponerle la primera resistencia 1 Resistencia 1 Resistencia 1 Resistencia 3 No, pues entonces ya se me va el lío Aquí que hasta le voy a poner R3, R1 y R2 Esto es lo que hay Vale, vale Porque yo lo valgo Yo creo que esto se ve, se traduce al revés No, no podemos ir a partir, vamos a terminar El vato de... Ya se ha acabado, ¿no? La casa de Juan La casa de Juan La casa de Juan La casa de Juan Vale Pues ya está Entonces se unían amplios y si suman los dos te tienen que dar 1,3 Por comprobar.